Y los equipos que ya saltan al rectángulo de juego. Ahí están apareciendo tanto poblanas como las jugadoras de la frontera que no quieren estar en el fondo de la tabla, que tienen que salir a conseguir puntos para tratar de mejorar una temporada que ha sido desastrosa en cuanto a resultados, pero creo que enriquecedora en cuanto a lo que va a ser este proyecto en años futuros, Ileana. Sí, así lo creo, Ramón, y bueno, pues tendrán que salir los dos equipos a dar lo mejor. Y arranca el partido, señoras y señores, bienvenidos. Esta es la liga BBB MX Femenil, Juárez enfrentando a Puebla. A Mario Valdés ahí en el terreno de juego. Querido Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión. A ver, ahora voy contigo porque viene el Puebla con este disparo por abajo que está atajando muy bien. La guardameta, se le fue el balón y alcanzó a recuperarnos. Y se fue, gol del Puebla, increíble. Parecía que lo tenía fácil, después parecía que lo recuperaba. Al final sí está pasando la pelota. Y de esta manera el Puebla está encontrando el primer gol del partido. Y es Steph Hernández la que está consiguiendo el 1 por 0 de forma increíble. Gol del equipo de la franja. Así está arrancando el juego. Increíble, es un gol por la salud. Con este gol damos apoyo psicológico a 15 mujeres en situación de cárcel. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Sí pasó el balón. Gol del equipo de Puebla. Así arranca el juego, Ileana Dávila. Híjole, que falta, ¿no? De concentración. Suelta el balón. Y bueno, pues Fanny muy bien intentándolo. Y error terrible de portera. Increíble lo que acabamos de ver, señor Méndez. Hola, Ramón, Ileana, Raúl. Qué gusto saludarlos desde la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Hoy un clima muy agradable para jugar al fútbol. 21 grados centígrados. Ya se empieza a sentir un poquito fresco el ambiente. Pero la verdad es que no hace frío. Eso no va a ser ningún problema para las futbolistas. A ver el del empate. Allá viene el disparo. La portería abierta. Cántela conmigo. Se empató el juego. Gol de las bravas. Gol de las bravas. Ahí está apareciendo Perla Navarrete con su segundo gol de la temporada en un servicio kilométrico. Y ante la salida de Brisa Rangel, la veterana le esconde la pelota. La lleva hasta una zona cómoda. Remata de esa forma. Y en tres minutos tenemos par de goles en la frontera. Este es un gol por la salud. Con este gol damos apoyo psicológico a 15 mujeres en situación de cárcel. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Vaya arranque de partido, Ileana. Esto ya se empató. No, qué arranque y qué error de la defensa, ¿no? Tú tienes que ir a atacar ese balón. No puedes permitir que el balón bote. Permite eso y bueno, pues le ganan la espalda. Y ahí está. Uno a uno, minuto tres. Combinaciones de errores, de aciertos, pero el arranque ha sido totalmente inesperado. Par de goles en tres minutos, Raúl. Por la frontera, ¿qué es lo que esperan en la próxima temporada? ¿Cómo van a ir dándole forma a un proyecto que evidentemente en esta campaña no funcionó? Ahora me vas a platicar porque nuevamente viene la jugada, sale la arquera, el toque por arriba y no encuentra portería. Era para más, salió ahí Cristina Holguín. Y mira nada más, era para mucho más. Pero cuando Mariana Ramos, la de Cajemes Sonora, ya había ganado el espacio, no le pegó con el zapato. Creo que le pega con la espinilla, Raúl. Sí, esta era de gol, era de gol porque la dejan sola frente a la guardameta, que se la tiene que jugar en la salida, pero es muy riesgoso para el guardameta porque la pelota va botando, entonces le da todas las facilidades para resolver a Ramos que la quiere bombear. Mientras vemos a Titi González en la toma, tratando de mandar al frente a su equipo. Buena la pared, balón en el centro del área. La pelota que queda rebotada, la sigue teniendo el cuadro de la franja. Jessica Tenorio, perfecto, el balón desde el fondo, servicio peligroso, remate de cabeza, en el fondo la queda, contra remate, cántenla conmigo. Gol del Puebla. Apareciendo ahí Jessica Tenorio para mandarla al fondo después del trabajo de Cristina Holguín, que había rechazado, pero estaba lista Tenorio para mandarla al fondo y conectar el segundo del Puebla. Gol por la salud con este gol. Damos apoyo psicológico a 15 mujeres en situación de cárcel gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, así nace la jugada y así termina Eliana Dávila. Sí, qué bien el pase que le filtran por ese espacio que se abre entre la lateral y la central. Y muy bien la definición. Creo que la jugada es muy buena. El remate de cabeza de Fanny Hernández, que estaba buscando el doblete, pero la reacción ahora sí de Cristina Holguín era la adecuada, aunque con mala suerte de que ahí estaba la 29. Y después toca para Elía Morán, la deja hacia el medio para Tenorio, qué bien se acompaña a Puebla, allá va Morán, metiendo buena pelota, puede ser aquí para el Puebla, el tercero no. La salida de Holguín en el achique, pero había posición adelantada de Mariana Ramos, estuvo cerca, Eliana, el Puebla. Muy cerca, muy bien le filtró el balón. Y solo por el fuera del lugar que marca, pero la jugada era muy buena. Sí, gran trabajo de la asistente, la jugada fue perfecta. Hasta el momento en el que viene el pase, ahí demora un poco al soltarla a Elía Morán, pero toda la jugada es de medio campo, cómo empiezan a combinar, Eliana. La china también desgastándose en la marcación sobre Arcinia, que sigue con el valor. Qué buen toque, puede ser el tercero, no. Posición adelantada, cuando Fuentes estaba empujando Ramos, es ubicada en fuera de lugar, Eliana. Pero qué buena jugada, ¿no? Desde el inicio. Ay, no era. Ay, yo no veo fuera de lugar, ¿eh? No, no era, estaba habilitada. Se le escapa al asistente. Es un gran error esto. Y qué lástima, porque habían hecho un jugador, Eliana. Incomodando allá la guardameta para cerrarle el espacio y la visibilidad. Servicio a esa zona, a primer poste, pasa el balón. La tocaron solo las del Puebla, hasta tres veces. Le queda a Perla Navarrete, que se apoya, esperando que metan un servicio. Perla revienta la pelota ahí sobre Tenorio. Otro tiro de esquina para Bravas. Y aquí ve cómo pasa la pelota, Eliana. Hay hasta tres contactos. El primero es en el poste. Casi olímpico. Se salvaron, ¿eh? Pero ahí no quiere confianza. Por las malditas dudas. Sí, después de lo que le pasó, mejor que se vaya hacia afuera. Vieron otro minuto adicional. Y aquí el Puebla consumiendo segundos para el cobro del tiro de esquina. ¡Se acabó! No, es sincero. ¡Se acabó el partido! Victoria del Puebla, dos a uno sobre Bravas. Muy temprano se movió el marcador y tuvo que ser Tenorio, la que convirtió el gol definitivo para darle la victoria a la franja, Ramón.